Hola, buenos días. Para los que no me conocen, me llamo Carlos Eduardo Marín. Soy arquitecto y artista visual. Actualmente vivo en Copiapó, Chile. En esta oportunidad les quiero comentar sobre las esculturas que hago. Esculturas que por ahora estoy haciendo en material MDF o compuesto. Estas son las esculturas. Venezuela es un país donde el arte es muy importante, sobre todo el arte cinético. Vengo de allá y el arte cinético genera movimiento. En este caso, busco la manera de darle profundidad. Hay mucho arte que trabaja con esto. No hago este material. Es un material completamente plano. Y aquí vemos la manera de darle profundidad. Para todos los amantes del arte y de la arquitectura. En este caso, les muestro este tótem. También es el MDF. Un compuesto. Yo lo armo, lo lijo, lo preparo. Este puede ver el ejemplo. Es un tótem. Por aquí, le coloco el nombre. Para todos los amantes de la arquitectura y el diseño, síganme para más videos. Gracias. 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 Gracias.